William Sardán Mejía Los sorprendieron en plena intimidad. La policía irrumpió en una vivienda en San Pedro de Yoc y encontró a William Sardán Mejía con una menor de solo 13 años. Este sujeto era buscado desde el año pasado cuando se fugó del penal El Milagro junto a otro interno. Desde entonces, alias Panquero, dirigía una peligrosa banda de extorsionadores en la provincia de Pacasmayo, pero además habría cometido varios asesinatos uno de ellos, el de su primo Eber Abanto Sardán, quien también escapó de la cárcel. Durante el registro, los agentes encontraron una pistola y varias municiones también teléfonos celulares y escritos con nombres de sus víctimas. También fueron incautados del inmueble donde estaba escondido este sujeto una motocicleta, mochilas para fumigar y electrodomésticos. El trabajo de inteligencia de la policía dio un duro golpe a Lampa se puso tras las rejas a quien en el último año sembró el terror en las provincias de Pacasmayo y Chepén.